¿Qué es esto, Carla? Oatmeal Con frutas secas, pera Y mantequilla y covete Lo típico en esta casa por las mañanas Ya lo ves Joder, cómo, cómo Acabamos de recibir un mensaje de Luis El ganador de la segunda edición De la beca de mi vida Yo fui la primera Y podéis ver mis vídeos por aquí Pues bueno, nos acaba de escribir Y nos ha dicho que ya ha aterrizado en Australia Y que está viniendo hacia aquí Así que nada, en unas horitas lo tendremos por aquí Y lo podremos... ¡Uy, que me mató! ¡Uy, que esto se mueve! ¡Mira qué peligro! ¡Hostia! Bueno, pues ahora, Luis Te venimos a buscar en un ratito Clara, venimos a irnos a la calle ¿Puedes dejar de mirar el móvil? Me he sido de ti Pues nada, quédate aquí A medio Nos vamos a buscar a Luis ¡Luis! El becario de nuestra vida Eso esperamos A ver qué tal Cómo le ha ido el vuelo Ahora os lo contará ¡Hola! ¡Luis! ¡Aquí, Luis! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Marta! ¡Hola! ¡Hola! Muy cansados, muy cansados Pero ya estamos aquí Ya estoy ya ¿Cómo, cómo, cómo? Que no se oye Que estamos muy cansados Estoy muy cansado después de 24 horas de avión Pero ya estoy en Byron Bay Pues nada, te dejamos en tu habitación Para que te duches, descanses Y nos vemos luego Y nos vemos luego, sí ¡Chao, chao! Nos vemos ahora Toma ya, pedazo de backpacker Ya ves Que hay en Byron Bay Carla, te estamos esperando Ella es de... De Seguan ¡Vamos! ¡Ruñe, bebé! ¡Ruñe, bebé, rúñe! ¡Ruñe, bebé, rúñe! ¡Ah, mira! ¡Hola! ¡Hola! Hola, hola ¿Cuál es tu excusa? Me he levantado... Un poco tarde Un poco tarde Estaba mirando una serie María también Pero bueno, ella no lo dirá nunca ¡Eh, pero ya estaba lista! ¡Viji! ¿Te has mirado una serie? ¡Oh, qué bien dicho! Estábamos mirando un vlog Un vlog Un vlog Un vlog Como el nuestro Pero nuestro es mejor Pero de un chico de Estados Unidos Que nos ha enseñado Uri Uri Nos ha enseñado un vlog Un tour y mirablogs Mirablogs ¡Guau! Descubrimiento Sabéis más cosas ver que yo ¡Qué buen día! Ya, mira qué sol Marta Pérez Marta Pérez Nos ha necesitado para decir ¡Uy, está el día un poco raro! Yo no sé si voy a venir al faro ¡Excusas! Mira qué día, mira qué sol No excusas, baby A ver si viene Esta noche Tenemos barbaco en casa ¿Qué? ¿Esta noche? Cervecita Pero si era el sábado, Marta Ya, no he cambiado No pasa nada Oye, qué mierda eres Una semana diciendo que era el sábado Y el día antes me lo cambias Esto a mí me afecta Me va a notar que el corazón ¿Cómo se nota que es la segunda vez que lo dices? Es que a veces A veces Tenemos que repetir las cosas Porque No sale demasiado espontáneo Claro Es muy espontáneo Y luego decimos ¡Mierda! Esto tendría que salir en el vlog En donde tenemos que repetirlo Exacto Pero no sale igual Además, Carla Te sale la vena artística Ya te quiso, perdón No conozco otra forma Hola, hola Corriendo desde allí Sí, un poquito Porque llegábamos tarde Porque Carla Ha llegado tarde Sí, por si no os lo han dicho Más que nada Si no lo han repetido Uy, uy Muy bien Ahí está Cabrón Lo hemos conseguido Luis con todo el jet lag y Martita Estamos reventados Sí, sí, sí ¿Qué llevas ahí? ¿Cómo puede ser? Llevas un día aquí y ya lo has descubierto Sí, lo peor de todos Aparte son dos Pero, pero, pero ¿Cuál, no? Suena que aún quedan, ¿eh? Si no ¿Cuándo lo has descubierto esto? ¿Quién te lo ha enseñado? Una story de OCI YouTube ¿Has probado el Tintam Slam ya? Tintam Slam, no Me tienes que enseñar a hacerlo Esta agencia Me fichó El mismo chico Que fue a otra agencia De ahí, de DB ¡Cama! Eli, ¿qué pasa? Hola, amigo Eli, no le hagas daño, ¿eh? Eli, Eli Microcampañas ¿Qué? Tranquilita Te gusta el contacto ¿Qué hacéis, Carla? Estoy leyendo las respuestas De los 50 mejores Ay, perdón De los 50 participantes Se atrapa una beca Que más votos han tenido Y... ¿Y cómo va? Va muy bien Estoy leyendo algunos Que me estoy riendo mucho La verdad es que me estoy pasando muy bien A ver, léanos algunos Mira Un chico que no voy a decir el nombre Nos ha escrito Una respuesta ¿Sabéis la canción de Despacito? Bueno, ¿quién no la conoce, no? Pues él ha puesto Pasito a pasito Kiwi, kiwisito Nos vamos acercando Un poquito al Pacífico Cuando te veo Con esa belleza Creo que eres la maravilla De la naturaleza ¡Olé! ¡Berísimo! Y sigue, ¿eh? Y sigue Pero sí, sí La verdad es que Que nos están haciendo muy bien Para que veáis que aquí no hay tongo Y que nosotros somos 100% transparentes Por si no os habéis dado cuenta ya O sea, que sepáis que la app Con la que hemos recopilado Todos los mejores O sea, los mejores Participantes Que más votos han tenido Nos marca Quién ha hecho tongo Y quién no O sea, que los que os habéis motivado Y la habéis Claro, y la habéis compartido De forma No honesta No nosotros lo vemos Y por tanto Lo sentimos mucho Pero estas personas No pueden seguir participando Y quedan eliminadas De la lista Así que para la próxima Cero fraudes Vamos a comer Con Salted Caramel La compañía de teléfonos Para hacerme una tarjeta Ya estamos aquí Primer paso De la colaboración De Luis Llegar a Optus Optus Es la tienda Donde normalmente Venimos a comprar La cinta La verdad es que Hay más tiendas En las que se pueden comprar Pero nosotros Nos cuidamos de esta Porque sabemos Que tiene muy buena cobertura Entonces lo que vamos a hacer Es abrir una tarjeta De 30 dólares Para 28 días Cada 28 días Hay que recargar la venida Y aquí es a donde Traemos a los estudiantes Porque este banco Nos facilita muchas cosas Una de ellas Es que la tarjeta De débito Es gratuita Para los estudiantes Muy bien Qué bien Es perfecto Además nos cuidan un montón Porque ya nos conocen Perfecto Pues vamos a entrar Que tenemos cita En dos minutos Venga A Byron Bay Buenas tardes Sí ¿Quiénes Número 1 ¿Quiénes probar? ¿Qué tal es? ¿Bien? ¿Recavamos un favor? Muy buena ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Hola Hola We are here in Australia Having a barbecue Having a barbecue Half Spanish Half Australian style Very good Thank you What you have here in Australia ¿Qué tal? ¿Qué tal es? ¿No? No, no, no Si es porque no Me decía Primera Segunda ¿Qué tal es? Hoy estamos de barbacoa, como ya habéis visto, y hoy se acaba el vlog, así. Buenas noches. Aquí la fiesta sigue, pero nos tenemos que despedir. Un besito desde Australia. Un besito desde Australia.